El aire de Quito no es saludable. Los incendios que empezaron en la mañana del martes asemellan la salud, porque la contaminación es elevada. El viento desplazó humo, cenizas y partículas daninas para el sistema respiratorio desde Huápulo hasta la Villaflora en el sur, el centro histórico y Cotocoyao en el norte. Durante la mañana de este miércoles, cubrieron la ciudad de oriente a occidente y permanecerán en el ambiente hasta dos días después de que se apaguen los incendios. Por eso, los expertos sugieren usar mascarilla. Son partículas que tienen un comportamiento de gas. Son muy pequeñitas. Esas partículas pueden ingresar a todo el sistema respiratorio, a los alveolos pulmonares, porque son tan pequeñitas. Entonces, producen irritación y producen inflamación. No solamente el sistema respiratorio, sino también el sistema cardíaco y varios otros sistemas del cuerpo humano. No obstante, la recomendación principal es no salir de casa, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. En la casa, mantener puertas y ventanas cerradas y limitar el uso del vehículo, porque el smog que producen los autos al combinarse con las partículas contaminantes de los incendios empeora la calidad del aire. Seis personas han necesitado atención médica como consecuencia de los incendios. Dos por quemaduras en segundo grado que fueron ingresadas a los hospitales Baca Ortiz y Carlos Andrade Marín. Y cuatro personas más fueron tratadas por síntomas de asfixia, pero no necesitaron hospitalización. Y cuatro personas más fueron tratadas por síntomas de asfixia, pero no necesitaron hospitalización. pero no necesitaron hospitalización. Y cuatro personas más fueron tratadas por síntomas. Primero de la tarde. pero no necesitaron hospitalización.